Hola mis bellezas, que tal como están? Hoy compartiendo con ustedes estos hermosos atuendos para señora de 50 y más. Espero les gusten mis señoras hermosas, bonitas. Están muy pero muy lindos estos atuendos diferentes formas de vestirse a la edad de 50 y más añitos. Hermosas, yo espero que a ustedes les encante. Este video es especialmente hecho para ti, para que puedas disfrutar estos hermosos colores, estas hermosas prendas y puedas lucir espectacular. 2022, señora bonita, 50 y más, para que puedas lucir bonita y elegante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!